El día de hoy es un día especial, hoy jueves 8 de septiembre, estás por sacar una canción que se llama Una Buena Ranchera. En realidad es EP, es el EP. Ah, ok, es ya como que todo el... Los cinco temas. Los cinco temas que... Exactamente. El disco, pues, o sea, como... Como antes que era el disco, ¿no? Es que ya uno en estas épocas modernas no haya ni qué decir. Platícanos, Majo. Si saqué primero una canción, que es Morí, y después saqué Te Mentiría, y ahora hoy ya sale el EP completo, Una Buena Ranchera. ¡Una Buena Ranchera! Que para mí una buena ranchera, que yo creo que soy, bueno, no creo, soy una buena ranchera. Sí, sí, eso. Para mí una buena ranchera... ¿Qué debe tener una buena ranchera? Eso que te iba a decir. Para mí una buena ranchera es alguien que está muy orgulloso de sus raíces. Para empezar. Que canta con el corazón siempre las rancheras, así que no hay de otra. Exacto. Que se sienta. Que se sienta, que se sienta. Y que siempre dice lo que piensa. Y también sería que sea muy honesta consigo misma y con los demás. Que sea auténtica. ¡Perfecto! Entonces sí, ponemos esos elementos. Porque hay personas que cantan rancheros y no se les ve que sientan esa rola. Es que la cosa es sentir las canciones. Exactamente. Y por lo que como no lo sienten, pues no se escuchan bien. No se escucha bien porque aquí la cosa es... Sobre todo yo siento que en las rancheras... Claro. Si no la cantas de verdad de que te esté doliendo o que te esté llenando de alegría, pero con el alma, luego, luego se siente. Yo digo que las rancheras, con las rancheras no puede uno ser mentirosa. Exacto. No se puede jugar con las rancheras porque a fin de cuentas si no lo sientes, no lo transmites. No lo transmites. Puedes jugar con otro ritmo, con otro norteño, banda. Así que la ranchera es la ranchera. La ranchera si no se siente... Ni pa' qué te metes en eso. Yo digo que no sirve. Oye, Majo, ¿y ahorita exactamente qué canción empiezas a promocionar o con qué canción te vas a quedar ahorita de promo? Bueno, ahorita estoy con tres temas. Ajá. Porque aquí hay un track list que me mandaron y que yo digo, pero que la Majo me diga. Es como te olvido. ¿Cómo te olvido? Y se me andaba olvidando. Y se me andaba olvidando. Oye, es que te voy a decir grave y grave, gracias a Dios, oportunamente. Gracias también al trabajo, a que la gente está apoyando mucho mi proyecto, que si hay alguien por acá que me escucha, que sigue mi música, pues muchas gracias porque me están ayudando muchísimo. Está creciendo mucho mi proyecto. Y gracias a eso, pues estoy con tantas canciones en la cabeza de verdad. Estoy grabando ya el disco que sigue. Lo que viene después de una buena ranchera. No, después de una buena... Ahí les va. A ver, ahí les va a encantar. Es una buena ranchera, son cinco temas, y en noviembre sacó, digamos que otro EP que se llama Se Canta con el Corazón, y se van a juntar en noviembre esos dos para que sea un disco que se llama Una buena ranchera, Se Canta con el Corazón. Ah, oye, qué padre. ¿Qué tal eso? Qué padre, está muy ingenioso el hecho de juntar estas dos, muy creativo, porque a fin de cuentas es algo que la gente busca también, que los intérpretes canten estas rolas con el corazón, porque es como que nos identificamos. Y que además, Mago, pues tú eres una cantante joven. ¿Cuántos años tienes? Veintiocho. Tú eres muy joven. O sea, eres una cantante muy joven, traes todo el peso de la dinastía Aguilar, escribes los temas. Justo en Se Canta con el Corazón, que se viene hasta noviembre, hoy es una buena ranchera, vienen dos temas de mi autoría. Ah. Entonces, es poco a poquito ir metiendo más temas, pero bueno, estoy yo feliz con el resultado.